¡Vamos, papitas! ¡Portamos para vosotros! ¡Vamos, papitas! ¡Portamos para vosotros! ¡Portamos para vosotros! Ese mi destino al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Con un burro amarrado a la puerta del baile Venga, como es un montón de estas palmas ¡Vuelve, vuelve! ¡Eso, eso! Mi primo que tiene un par desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tiene, tanto vale, no se puede remediar Si eres de lo que tienes, a la galeas a remar Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, en mi única ambición Y como yo no sé bailar, a la galeas a remar Aisla conmigo, amor ¿Cómo dicen? ¡Eso es un cariñoso! ¡Que se escuche! ¡Venga, venga, 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 venga Llévanme al cine, amor Y a comer un arrozito a Castellón Que si en total son cuatro días ¿Por qué vas a primerte del limón, vale? Ascoltan, pico Dale aire con tu abanico Que soy de Barcelona Y el mono está calo ¡Ese es Jorge Alcajón! ¡Gracias! 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 Me dice que un pañeto no te dan rica mente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente Me estiré de cabeza y me arrastró la corriente Ese es mi destino Al cabo de la calle Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna De un callejón donde nunca le pasa nadie Como un burro amarraba la puerta del baile Alguien se anima a cantar, alguien que se le petece Bueno, vamos entonces Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a reinar Y ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a reinar Ahora necesito amor ¡Gracias! Muchas gracias